Hola nuevamente, continuamos con nuestras conversaciones en cuarentena y esta vez tenemos a Bania Tejeda, ella es bióloga y ecóloga tropical. ¿Cómo estás Bania? Hola Moisés, gracias por el tiempo y también por la oportunidad. Y bueno, estoy, se podría decir, como toda la gente dice, bien. Como te compartí por interno, hay un vídeo que yo subí a YouTube que grabé en La Punta hace más de un mes, con las aves migratorias en el lado del humedal, que está al lado izquierdo. Y ahora tiene muchísimas visitas, ya pasa de 15 mil visitas, con muchos comentarios hasta religiosos agradeciendo por la no presencia de humanos por esta cuarentena. Sin embargo, esto se grabó cuando era un sábado normal, La Punta estaba llena de personas visitándola y simplemente las aves estaban en el humedal, estas aves migratorias. Y también es noticia la presencia de estas aves en toda la Costa Verde con vídeos periodísticos que han estado saliendo. Es una situación interesante para comenzar a explorar porque justamente esta situación de las aves playeras, que normalmente se las ve migrando en esta época del año, es un evento que se produce todos los años y las migraciones son masivas y se ven en toda la costa. Como se puede ver en tu vídeo, lo más probable es que son gaviotas de Franklin, que son de la especie Leucofa de Ospitixa, o zarcillos, que también son muy vacíos cuando migran. Y bueno, están ahí buscando espacio para descansar luego de los periodos de migración tan grandes. Las distancias que vuelan son enormes, vienen desde Canadá, Norteamérica, y utilizan nuestras costas, las costas de Chile, Argentina, para descansar. Entonces, son sus paraderos momentáneos, pueden estar unos días, semanas, algunos meses en algunas especies, y aprovechan el espacio para también alimentarse. Estas especies buscan, de todas maneras, un espacio, se podría decir, tranquilo, para descansar y para alimentarse. Y justamente esta actividad grande que nosotros vemos es justamente que ellos tratan de ocupar el espacio que en algún momento son ocupados a la misma vez por los bañistas. Yo no diría, por ejemplo, que la naturaleza se está recuperando. En realidad lo que sucede es que están utilizando espacio que anteriormente ha estado ocupado por otra especie. Y sucede en la vida natural. Tú vas a un lugar donde quieres determinar la ocupación de una especie y puedes ver el territorio que está ocupando por diferentes tipos de métodos, donde existen los límites con otras especies con las que conviven, ¿no? Y ahí viene un tipo de coexistencia. ¿Es también consecuencia de que en las ciudades no reconocemos que existe un ecosistema? ¿A veces nos sentimos que la ciudad no es parte de un ecosistema? Sí, en realidad hemos perdido mucho esta conexión con la naturaleza, con los demás seres vivos. Es parte de un tipo de egocentrismo que nosotros tenemos como homo sapiens, que creemos que todo gira en torno a nosotros cuando en realidad no solamente hay aves. Hay una infinidad de seres vivos que viven y conviven con nosotros todos los días. Esta parte de poder ver ahora es porque primero tenemos más tiempo, ¿no? Porque probablemente algunos estamos haciendo teletrabajo en casa, pero también tenemos más tiempo para comenzar a ver desde las ventanas. Y es ahí que decimos, oh, ha aparecido tal cosa, ha aparecido la ardillita, el pajarito, pero siempre estuvieron ahí. De alguna manera nosotros invisibilizamos esa actividad. ¿Por qué? Porque estamos totalmente arrutinados, muy enfocados en nuestras actividades personales, del trabajo. No nos damos cuenta que no necesitamos irnos al Asia, a un parque nacional, cuando podemos ver mucha actividad acá de la diversidad en torno a nosotros. El celular parece nuestro único ecosistema. Sí, en realidad hay tantas actividades en Lima, en provincia, donde uno podría tener la oportunidad de aprender, de conectarse un poco más sin ser tampoco un fanático. En realidad esta parte yo creo que es muy saludable, de hecho contribuye mucho a la salud mental, porque somos animales, ¿no? Podemos decir que somos animales racionales, pero seguimos siendo animales. Somos primates y nuestra relación es muy estrecha, pero eventualmente la vamos ignorando, nos vamos apartando y sé que en situaciones como estas encontramos una forma de vincularnos con ella y hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad única que espero, ojalá no se repita porque también es una situación un poco caótica y dolorosa para mucha gente, pero de aquí tenemos una lección aprendida, que es tratar de mantenernos conscientes del impacto que podemos tener los demás seres vivos, que no solamente se trata de nuestro desarrollo, de nuestro progreso, también es una cuestión de coexistencia armoniosa. También ha habido unos reportajes acerca de unos delfines y en realidad me llama la atención y te cuento que desde que yo me he mudado a Magdalena y salgo a correr por el malecón, he visto delfines en esta temporada del año. Llegan justamente porque ellos también viajan hacia el norte en la época de verano y nada, muy cerca a la Costa Verde. Así es. Recuerdo mucho un año nuevo en el que no salí la noche anterior y era primero de enero y salí a correr temprano, tenía ahí un tema místico creo, y quise salir a correr y corrí por toda la Costa Verde y llegué hasta la Herradura y cerca a la Herradura, que es donde ahora han observado delfines, estaban toda una familia de delfines jugando, saltando en círculos y a 50 metros ahí en la orilla estaban las personas ebrias, bailando, zombies, porque estaban de toda la noche tratando de jalarlo un poco más a la noche que ya se había ido porque ya estaba claro el día y no miraban y yo me desesperaba observando eso y decía ¿por qué no voltean? Están los delfines muy cerca de ustedes y tiene que ver con esto de que en la rutina no estamos observando. Sí, esa curiosidad en realidad, bueno, tú la tienes y mucha gente también ha escuchado que los ha visto, sobre todo han compartido en Twitter muchos videos de gente que practica surf ahí en la costa, o sea, literal en la misma zona, en Herradura, donde en otras oportunidades han subido videos a la red donde están surfeando y de repente los delfines están alrededor de ellos y lo estaban posteando y todo y esta interacción también es buena. No son personas que están dedicadas a la academia o son investigadores o son biólogos marinos, o sea, son ciudadanos en realidad, ¿no? Y tú eres un ciudadano y por la capacidad que tienes de interactuar o de la curiosidad que te genera de observar o de conectarte en algún momento es que te diste cuenta, ¿no? Y eso es lo que sucede. Muchos de nosotros estamos ignorando todo lo que pasa acá. Hay muchas oportunidades, se podría decir, para poder interactuar si es que no podemos irnos muy lejos de la ciudad. Probablemente una de cada 100 o 200 personas sí se da cuenta y idealmente esa sería la actitud que deberíamos tener todos en un futuro. Volviendo al tema de las aves, yo te quería preguntar ¿cuáles son las aves endémicas en Lima? Ahora que la gente se está fijando en estas gaviotas de Franklin. El endemismo es una palabra que más se restringe a una especie que está solamente y en determinado lugar geográfico, ¿no? Es decir, está en Perú, pero no está en Ecuador, ni Chile, Bolivia. Es solamente en Perú. Y si tú me dices qué aves podrían ser consideradas endémicas en el territorio de Lima, pues el territorio lo comparten de repente con otras provincias o departamentos. Por ejemplo, hay un colibrí que se llama Metalura fibi, que le dicen colibrí negro. Este colibrí está en Lima, en Tafne, en Arequipa, y habita en los valles intermontanos. Normalmente se lo puede encontrar en una altura de 2.500 metros hasta los 4.000 en bosques de queño. Y es tan pequeñito, tan pequeñito, es súper negrito y pequeñito, que se puede identificar fácilmente, a diferencia de otros colibrís. Y el grado del mismo está para esta zona que te dije. Fuera de Perú no lo vamos a encontrar. Y sí, la distribución justamente cae en un sector de Lima. Luego tenemos un carpintero, que es muy bonito. Este nombre científico es Colapthes ricolis, el carpintero de cuello negro, que se ha distribuido a lo largo del Perú, pero solamente en algunos valles interandinos. Generalmente en una parte más árida, por ejemplo, el Valle del Marañón. Y en una altitud de 900 a 1.300 metros. Este se restringe más a vegetación como arbustos, cercanos a a cactus columnares. Y tiene hábitos como los carpinteros, que están forrajeando ahí en las ramas secas, en los palos grandes, ahí buscando insectos. Y bueno, tenemos como 4 o 5 especies más. Los mineritos, por ejemplo, que se les llaman mineritos porque tienen esta caminada por lugares desérticos y están viviendo en estas zonas agrietadas, desérticas, que están generalmente en la costa. El género de estas especies es geocita. Tenemos dos especies endémicas en Lima, geocita peruviana y geocita cracirrostris. Y están, como te decía, en la costa, asociadas a poca vegetación en las zonas arenosas, abiertas y se las puede encontrar al sur de Lima, por ejemplo. También asociadas a cactus columnares. También hay un ave muy interesante que particularmente a mí me gusta mucho, que es el churrete marisquero. El nombre científico es Inclodestachanowski. Inclodestachanowski y este es un ave, es un furnario de una familia que está, familia de los mineritos y esta ave es muy especial porque pese a los hábitos de las demás especies que están, son similares a ella, esta se encuentra forrajeando en la costa, o sea, un ave tan chiquitita forrajeando, comiendo, cagrejitos, invertebrados chiquitos, ahí en las rocas, en la arena del mismo mar. Entonces no es muy común o en realidad es muy raro ver ese tipo de comportamiento y biología en un tipo de ave de ese tamaño porque generalmente las placidiformes que son las aves pequeñitas están más asociadas a vegetación, a troncos, a rocas, pero no por el lado marino, más para el lado más terrestre. Y te la mencionaba porque probablemente no mucha gente la conoce, pero sería bueno de que la tengan en cuenta para cuando vayan ahí a veranear, de repente tienen la suerte de ver. Me has mencionado varias aves que yo desconocía, he visto algún colibrí en la ciudad pero no sabría identificar y me ha sorprendido lo del carpintero. Si alguien quisiera verlo, perseguirlo, tener la chance en Lima, ¿a dónde tendría que ir? Las aves que te mencionaba, por ejemplo, son muy fáciles de ver para el lado de Santa Eulalia, de Chocica para arriba porque ahí hay obviamente menos cantidad de gente, la asociación vegetal a la que están restringidos también está para estas zonas. No te podría decir que hay una vendémica en Lima porque las aves que están acá son de distribución un poco más grande. Este colibrí que me mencionas es la Masilia, Masilia, yo creo que es ese porque es el más común, uno de piquito medio rojo. Este Masilia, Masilia está por todo lado y en realidad es un colibrí que se ha estado tan bien que tiene mucho oferta de alimento. ¿Por qué? Porque siempre hay gente poniendo árboles que dan flores, pequeños arbustos que dan flores o incluso plantas que no son nativas pero son de otro lugar y dan flores en todo el año, entonces hay una bastante oferta para este bichito. Y bueno, sobre tu carpintero que mencionabas, es una ave muy, muy bonita, súper interesante, la pueden encontrar en Santa Eulalia o en Chocica, en toda esta parte, todo este tramo, en realidad es muy fácil de verla. Es una ave de percha entonces la vas a ver siempre ahí cerca los troncos secos y también la puedes identificar por el tamborireo, ¿no? Ese top-top que hacen cuando comienzan a picar con el pico a la madera, ¿no? Para hacer el huequito o buscar a los insectos. Claro, y yo te cuento que el año pasado viajé a Estados Unidos, estuve en Washington y agarré la bicicleta y me pasé hacia un parque, el parque Roosevelt, me fui un poco lejos y escuché al pájaro carpintero y lo vi por primera vez en mi vida, tengo un video muy corto que también lo subí a YouTube que no tiene audio pero esa es otra historia muy triste porque no tiene audio pero lo llegué a grabar un poco con las manos temblando haciendo todo el zoom posible y yo estaba fascinado de haber visto un pájaro carpintero porque claro, hemos vivido la infancia con el dibujo animado y ahora que mencionas que hay un carpintero en Lima que se puede ir a Santa Eulalia me parece una idea me parece algo muy bonito como para ir a buscar más bien el único que mencionaste marino y que es interesante es este churrete churrete marisquero sí, este churrete ese te puedo pasar luego información o porque de repente la compartes junto con el video para que la gente se vea cómo identificarlo dónde verlo para que puedan checarlo porque es una ave bien críptica pero súper identificable de todas las gaviotas que vas a ver ahí o tipo aves marinas que están en la costa esa ave es súper específica el churrete marisquero y se encuentra en playas rocosas me imagino sí, playas rocosas y está forrajeando ahí comiendo buscando bichitos que generalmente son microinvertebrados y se alimenta de ellos me pasas esas fotos y lo compartimos junto con la publicación de este audio de esta entrevista quería hacerte otra pregunta se escucha hay una bandada de loros que viven en Lima siempre uno está un poco distraído y de pronto escucha loros que viajan de árbol en árbol pero los loros no son de acá pero cómo llegaron y cómo hay tantos bueno se podría decir que esa es una de las tristes historias digo tristes porque en realidad ningún ave debería ser ninguna especie debería ser sacada de su hábitat pero esto es una consecuencia prácticamente que se dio por una actividad humana estos loros llegaron desde hace más probablemente escucha mi invento pero podría ser mucho más de 40 50 años desde que la gente comenzaba a criar animales y los comenzaban a transportar primero como mascotas luego ya se hizo un mercado de tráfico con estas especies eventualmente llegaron las regulaciones y ahora se pusieron más fuertes pero ya el daño estaba hecho tenemos muchas especies que han sido insertadas acá muchas especies silvestres como mascotas eventualmente las liberaron o escaparon generalmente escapan y formaron o se adaptaron a nuestro ambiente aquí a la ciudad de Lima que es totalmente diferente al tipo de ecosistema donde ellos viven que generalmente son bosques tropicales con altos grados de calor o si no bosques montanos o bosques secos pero no Lima pero tal ha sido su capacidad para adaptarse para sobrevivir que no solamente sobrevivieron en realidad se reprodujeron y comen las especies vegetales que tenemos acá lidian con la humedad lidian con la radiación lidian con muchos factores climáticos y con toda esta generación de ruido sonoro de la ciudad que genera la contaminación lumínica la contaminación de los carros que uno pensaría que no van a sobrevivir pero al final lo hicieron se adaptaron y actualmente nosotros tenemos unas dos o tres especies entre loros y periquitos que forman cientos de individuos una bandada y que las escuchamos todos los días en la mañana en la mayoría de Lima esta especie es la citacara guagleri que es la cotorra de frente escarlata esta citacara es la más común e incluso ya en los libros figura como residente pero todavía sigue siendo considerada como una población feral luego de esta citacara también tenemos otras como citacara mitratus que es la cotorra mitrada y además está la citacara eritrogenis y citacara leucoptalmus todas estas tienen rangos de distribución diferentes una está más al norte otra está más para toda la selva norte de Loreto por ahí otra está para todo el sudeste pero no están para la costa naturalmente no son originarias de esta zona pero por la razón que te digo por este tráfico que la gente las tuvo de mascotas es que se formaron estas bandadas y yo he visto las bandadas en su mayoría de las especies de citacara huagleri la cotorra de frente escarlata es la que tiene mayor cantidad de individuos pero también está compuesta la bandada por otras especies entonces como un tipo bandada mixta de diferentes especies asociada a esta están los periquitos los loros no los periquitos australianos que tenemos como mascotas sino los de la especie forpus celestis estos periquitos son unos un poco más pequeños no tienen la frente escarlata son bien pequeños y se les conoce como periquitos esmeralda y bueno estas aves también lo mismo se las trajo como mascotas eventualmente se escaparon y ahora forman bandadas que incluso se podría decir que se sobrelapan con las cotorras de frente escarlata porque cada una tiene su grupo muy pocas veces las he visto juntas casi siempre cuando forrajean es decir cuando comen en algún árbol pero eso sí mantienen su grupo su bandada los periquitos andan con periquitos y las itacaras andan con otros loros similares a ellos yo he visto en árboles una especie de palmeras unos frutos rojos he visto que se aglomeran en estos árboles y los veo yendo entre bueno por lo menos donde yo he visto en el parque del INSE en calles así en Jesús María en San Isidro pero es interesante lo que me cuentas porque es también una metáfora de migración y que al final en Lima todos se juntaron si en realidad no se podría decir como que migración porque no fue un evento que necesitaban realizar la migración porque necesitaban alimento reproducirse o algo así no un factor climático no lo escogieron claro no lo escogieron pero fíjate que resilientes fueron o que capacidad tuvieron para adaptarse porque yo conozco otras especies de aves que las traes a Lima y a los días se mueren porque no es su ecosistema pero y en estas aves son al menos los loros los citaciformes los citácidos en realidad son aves muy duras que están evolutivamente adaptadas para poder sobrevivir a condiciones un poco extremas o incluso en la alimentación estos frutos que mencionas bueno no sé de qué especie son pero sí literalmente te puede decir que comen muchas cosas que no necesariamente se podría decir que están dentro de su dieta con decirte que yo vivo cerca al campo de Marte y están comiendo los pinos las aroucarias los frutos que tú crees que no tienen nada de alimento o que no tienen no parecen nada rico pero se están comiendo y lo vienen haciendo por mucho tiempo y ya se acostumbraron y si tienen una fuente de alimento segura que les va a prolongar la estabilidad en cierta área también les garantiza que puedan reproducirse porque tienen alimento y también tienen la energía suficiente para poder reproducirse y poner huevos y poder preservar la especie a lo largo del tiempo a pesar del frío y también me imagino que habrán peleado por el territorio con otras aves ¿no? sí como toda especie si uno se pone a pensar siempre hay estos desplazamientos y se pueden a pelear entonces yo creo que sí de todas maneras hubo un factor ahí que pudieron haber desplazado y ahí viene algo interesante porque cuando uno introduce una especie que no es de la zona ya sea una especie asilvestrada o etc desplaza a la especie que vive en ese lugar ¿no? a la residente y eso genera a la larga un desequilibrio ecológico ¿por qué? porque estás desplazando a una especie que vive ahí ¿no? que es originaria de ahí y cuando la desplazas lo que haces es reduce su territorio y también reduces las poblaciones porque de repente como le quitaste el territorio esta especie ya no va a encontrar donde nidar y lo que va a hacer es dejar de reproducirse o irse a otro lugar donde también va a ser desplazada por otro entonces ahí se va a ver un conflicto muy evidente y esto es una reflexión también para que sí nos parecen bonitos los loros y cantan en la mañana y están haciendo mucho ruido y todo pero no es algo en realidad de que sentirnos orgullosos porque al final estamos desequilibrando nuestro ecosistema me has hecho acordar de un debate que existe ahora en Colombia por los hipopótamos que llegó Pablo Escobar y se han desperdigado ¿no? hay un debate ahí sobre qué hacer con los hipopótamos que están invadiendo el ecosistema también ay ese es un cuento totalmente y es una pelea de nunca acabar porque está por este lado los animalistas toda esta gente que está a favor de los derechos animales que yo me considero a favor de los derechos animales porque también estoy muy de acuerdo pero hay un límite entre el buen corazón el raciocinio que tienes sobre los derechos de los animales y el bienestar animal pero hay otro que obviamente que es donde aplicas más la razón y es que cómo llegaron esos hipopótamos y por qué seguimos manteniéndolos ahí cuando están ocasionando literalmente todo un desequilibrio ecológico en toda esa zona desplazando especies comiendo especies que no deberían de comer o sea toda una interacción que la gente no entiende y que se deja llevar por sus sentimientos cuando de repente la solución es darles una muerte o sea tratar de ver una solución porque es una población feral no es una población que debería estar ahí y eso va a tener muchos daños ecosistémicos a lo largo del tiempo y bueno en realidad si es un debate un poco complejo porque también es un poco feo pensar que tienes que matar un animal que en realidad el animal ni la culpa tiene porque lo trajo una persona ¿no? el daño fue hecho por una persona que trajo un animal que no era ahí pero es algo importante de pensar porque o sea tienes que darle todos los argumentos ¿no? ¿qué efectos negativos puede tener este hipopótano ahí? el modifique el hábitat de especies nativas ¿no? empezando por algunos peces también afecta las actividades de algunos pescadores artesanales que pueden desarrollar actividades en la zona o de repente ataques a humanos ¿no? yo no sé si se han reportado pero yo escuché que habían habido ataques a humanos además de cuando se alimentan porque se van a alimentar van a disminuir la diversidad de las plantas de la región y esto también es una consecuencia que luego lleva a que las praderas se puedan aumentar ¿no? entonces la extensión de las praderas va a ser mucho más amplia y esto a su vez afecta la conectividad o el flujo de los nutrientes en los ríos ¿no escuchaste de esto que pasó con los lobos allá en Norteamérica? no, no en un lugar que no están repoblados no, no ¿qué pasó con los lobos? lo que pasa es que había una zona un parque nacional donde había muchas actividades ¿no? y todavía no había mucho control y comenzaron a matar a los lobos entonces cuando mataron a los lobos desaparecieron a los depredadores entonces los depredadores eran estos lobos que vivían silvestremente ahí en ese lugar y comenzaron a falta de un depredador comenzó a aumentar la cantidad de venados los los conejos todos los herbívoros ¿no? todos aquellos animales que son que consumen vegetales entonces como aumentaron comenzaban a comer mucho comenzaron a reproducirse mucho porque no había quien los case y eventualmente generaron generaron que que haya mucha sobrepoblación de herbívoros pero no había un controlador biológico que era el el lobo entonces esta a su vez que en las siguientes décadas trajo daños a todo el ecosistema porque alteró el curso de los ríos o sea los ríos se comenzaron a secar como aumentó la extensión de las praderas muchos animales comenzaban a modificar sus hábitos alimenticios comenzaron a replobar zonas comenzaron a distorsionar todo todo este todo este paisaje y bueno eventualmente se secaban los ríos hubo mucha desertificación no crecía más los el pasto natural sino que había mucha sobrealimentación de estos animales y todo un daño ecológico que luego de décadas se vio justamente porque faltaba algo importante ahí un lobo un lobo que era el carnívoro el tope en la cadena alimenticia que fungía a la misma vez el rol de controlador biológico y cómo puede ser que una especie de ese tipo a la falta de esa especie genera toda una cadena sin precedentes de consecuencias que luego tienen un montón de problemas a lo largo del tiempo eventualmente claro que implicaron un montón de medidas ya por parte del estado cuando se dio cuenta que todo un paisaje estaba simplemente hecho tiras a reintroducir globos ahora reintroducir una especie en un ecosistema o paisaje que ha sido alterado de tal manera no es fácil ese trabajo duró como 10 a 20 años pudieron recuperar una pequeña población de lobos que mantuvieron en cautivar y luego liberaron y si bien es una lección aprendida un éxito de proyecto a lo largo también nos enseña cuál es la importancia de que cada animal tenga un rol en cada ecosistema y es que no es simplemente que yo puedo moverlo o sacarlo o desaparecerlo eventualmente va a tener una consecuencia felizmente se trató de recuperar pero este experimento y este proyecto duró años en tener resultados actualmente tiene una población ya un poco reducida de lobos pero el daño que ocasionaron los herbívoros por la sobrepoblación ya se vio de alguna manera remediado por la actividad o por el control biológico que ya ejercían de nuevo los lobos mira que tal historia inclusive con modificación de los ríos bastante interesante y cómo es esto que hablamos que en verdad pues es un equilibrio literalmente lo que hemos hecho jugar a ser dios es desequilibrar el ecosistema yo Vania quería muy interesante lo que hemos conversado ahora acerca de las especies y quería pasar a hablar un poco sobre esta cuarentena y me quedaba pensando cómo sobrevive una bióloga que trabaja en mucho de su trabajo es en campo en aire al aire libre cómo está ahora en cuarentena en todos estos días cómo lo estás hablando en realidad no o sea no es que ya me he hecho mucho la pregunta pero ahora que me lo preguntas estaba como un poco pensando de que este tiempo ha sido no ha sido malo en realidad yo sufro un poco de ansiedad o sea incluso cuando trabajo salgo a la calle siempre tengo estos momentos de ansiedad y si por momentos me ha agarrado y era como que quiero salir un rato no quiero como que estirarme y una cosa si quiero caminar un par de cuadras por lo menos pero luego ya hay un llamado a la conciencia para no hacerlo ahora cómo lo estoy manejando cómo ha sido para mí no considero que haya sido duro la cuarentena de hecho ha sido un poco larga pero antes de estar en cuarentena hace poco estuve como unas semanas en campo estaba que iba y venía así que sí he tenido un periodo largo en campo luego antes de la cuarentena literalmente me agarró regresando un día antes o sea que si no adelantaba mi viaje yo me quedaba por allá de hecho yo tenía mucho trabajo acumulado de la oficina porque como estuve viajando lo estuve como postergando para cuando tuviera un poco más de tiempo así que por ahora me estoy dedicando a organizar a hacer el trabajo que me corresponde pero siempre teniendo momentos para mí para retomar mis proyectos que dejé en el camino para también ponerme a hacer cosas en casa porque lamentablemente y digo lamentablemente porque no todos tenemos este tipo de actividad como los biólogos de campo pero mucho descuidamos nuestra vida familiar y yo en momentos sí no he pasado como que momentos buenos en mi casa porque no he cenado mucho tiempo me he perdido cumpleaños me he perdido eventos importantes para mis amigos pero ahora en casa ya siento que tengo un poco más de tiempo para eso mucho más tiempo sin embargo trato de organizarme un poco para tratar como te decía de retomar mis proyectos me gusta mucho leer lo hago durante todo el año pero igual cada vez que veo mi archivo de artículos que tengo que leer es una ruma enorme de artículos libros que me he ido acumulando a lo largo del tiempo en cada feria de libro soy una adicta a comprar y luego pucha para leerlos o de esas veces que me amanecía revisando algún informe o algo y me daba por comprar en Amazon libros online y ya entonces tengo un montón de material ahí que me estuve esperando lo he estado tratando de deshilachar todo este tiempo y sí ha sido bueno porque me ayuda mucho a aflorar ideas nuevas a sobrepensar en algunas cosas que probablemente no les he dedicado el tiempo y sobre todo porque mucho vivo de mis recuerdos y esos recuerdos están en las libretas de campo donde nosotros los biólogos de campo tomamos muchos apuntes de las cosas que vemos en campo y probablemente luego nos olvidamos porque no son prioritades en ese momento pero de ahí surgen muchas ideas entonces para mí leer es básico complementa mucho de mi tiempo y parte de esto es también tener una interacción con las personas entonces conversar con amigos amigas o colegas ayuda a aflorar muchas de estas ideas para que tenga algo de sentido las nuevas cosas que tenemos en la cabeza digamos que está sirviendo como esta pausa para luego retomar para retomar ahora cosas pendientes ponerse el día con ese ecosistema de libros y cosas por leer y nada para recargar fuerzas y volver a salir a campo porque el trabajo en campo en este caso para investigar aves, especies uno no va y regresa al mismo día como dices te vas semanas y en campo y acampando con todo este tipo de cosas que requiere esta actividad si es una manera de como hacerte un stop yo desde hace tres años y medio que estoy trabajando en una organización donde me ha gustado mucho el trabajo que he desarrollado ahí que muy pocas veces he tenido que hacer una pausa generalmente la pausa la hacía fin de año dos años me iba de vacaciones a Arequipa que es de donde originalmente soy y ya o sea esa era toda mi pausa en realidad todo el tiempo estoy muy inmersa en los proyectos que desarrollo en la oficina y para eso es como que le ha dado mucho sentido y mucho curso a mi vida y me llena mucho pero siempre uno tiene que poner algunos límites algunos espacios para dedicarte a ti a tu vida personal y esa parte de la vida personal yo creo que también es importante ah perfecto y que es lo primero que harás al terminar la cuarentena quisiera hacer muchas cosas por ejemplo ahora lo que yo quiero hacer es salir un rato con Jack y Abe que son mis perritos los he tenido encerrados mucho mucho tiempo por esto de la cuarentena y van a seguir encerrados y de hecho ellos están acostumbrados a paseos diariamente pueden ir todos los días pero ahora por esta situación no han podido salir y para mí darles eso es también darme a mí un respiro porque salir con ellos es simplemente un espacio donde tú no puedes no tienes que hablar o sea estás tranquilo puedes correr puedes sentarte y ellos van a estar ahí jugando corriendo y para mí es un placer o sea aparte de su compañía un placer poder estar en un momento solamente con ellos corriendo o sentados entonces lo primero que voy a hacer es que apenas se cumpla la hora para poder salir voy a correr al parque y voy a sentarme y correr un poco con ellos a ver si por ahí me desestreso de lo que estamos así suena a un buen plan sí de verdad lo estoy así mentalizando bien y sobre todo por ellos que todos los días me miran y como que quieren salir y ya aguanten un poco más ya falta poco ya falta poco muchísimas gracias Bania esta conversación ha estado muy muy entretenida y con muchos datos que en verdad yo también desconocía y nada muchísimas gracias y a ver hasta la próxima a ver si seguimos conversando más de repente ahondamos un poco más en este tema de las aves yo de verdad soy bien neófita en aves de la costa me dedico más a especies que están en bosques tropicales en la selva pero hay toda una es masiva la cantidad de la gente que se está moviendo ahora para estudiar aves o para simplemente observarlas acá en Lima ya hay guías desarrolladas ya hay organizaciones que están ayudando a la gente a que sean ciudadanos inmersos en la ciencia que puedan desarrollar datos observar entonces ya hay todo un movimiento que luego te puedo compartir algunas organizaciones que lo están llevando para que si alguien se anima por ahí se empape y comience a ver aves que lo pueda hacer desde su ventana y conmigo y conmigo